Hola Gatotubers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y hoy vamos a estar jugando Super Cat. Recuerden suscribirse, comentar, compartir, activar la campanita y ahora sí comencemos. ¡Listo! Primer nivel, ya lo superamos. ¡Listo! Cebollas. ¡Listo! ¡Listo! ¡Súperado! ¡Listo! ¡Ganamos! ¡Listo! Un cascabeli Una llave El árbol Y listo Vamos subiendo Y ahí vemos otro cascabel Un cascabel Listo Vamos por este nivel Las tutubers Les tengo una noticia Y es que muy pronto se viene Se viene Las aventuras de Tecat Segunda temporada Listo 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 No Un cascabel ¡Listo! Y empezamos un nuevo mundo Un pez Listo Mundo no Mundo Mundo dos Un cascabel Listo Mundo tres Un cascabel Listo Un cascabel Listo Listo Ahora son dos llaves ¿Has oído las leyes? Tiendas sobre el pez gigante Este es mi sitio Una llave Listo Listo Un pez ¡Ay no! Un pez gigante Un pez gigante Un pez gigante Un pez gigante El cascabel El cascabel Listo Listo Ganamos el nivel Ganamos el pez gigante Listo Gatotubers, si lograron contarlos, por favor, pónganlo en los comentarios Listo, superamos el nivel Ahí está El cascabel El cascabel Listo No haber subido video casi por un mes Pero ya voy a estar subiendo videos más seguido No haber subido Listo Listo Ahora vamos con esta Con este mundo Un cascabel Listo No haber subido Ay no, se me, se me, se me terminó el tiempo Listo Listo Y nos vemos en el próximo video Jugando este nivel Este nivel Este nivel Y este nivel Adiós Gatotubers Adiós Gatotubers Adiós Gatotubers Adiós Gatotubers